Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy quiero hablarles un poco sobre una computadora HP y un puerto que encontramos normalmente en las computadoras nuevas. Y es este puerto que nos queremos centrar un poco, este puerto pequeño que está acá. Normalmente muchas computadoras ya no más traen uno, dos puertos USB, que aquí tenemos conectado un dispositivo. Dos puertos USB, pero tiene otro puerto acá. Este puerto se le conoce como un puerto tipo C y también cumple la misma función que un USB. Entonces la forma de un USB normal de conexión es esta, ¿cierto? Entonces estas de acá conectan aquí en las normales, ¿si lo notan? Pero en esta de acá ya cambia el protocolo, o sea ya es tipo C. Noten el tipo de conexión, se parece mucho a la de los celulares. Entonces aquí normalmente va conectada este cable o esta extensión. Entonces cuando tú veas en tu computadora este puerto y tengas pocos puertos para utilizar, puedes usarlo, sencillamente compras un cable como este. Este cable que lo caracteriza tiene una punta azul, o sea que maneja altas velocidades, o sea es a 3.0 o más. No lo compres de color negro adentro porque sería para 2.0, no le vas a sacar el máximo provecho a este puerto. Entonces tú que haces, conectas aquí en este puerto, vamos a hacer un ejemplo, si tienes tu disco duro, entonces luego conectas acá tu disco y acá lo conectas a tu disco duro y listo. Ahí está haciendo la función. ¿Y saben algo? Este es un puerto de alta velocidad, en este caso de esta computadora, este puerto funciona a 3.1, o sea es un USB 3.1, o sea lo que implica que es más rápido que el 3.0 o el USB normal. Entonces aprovecha este conector que encuentras en tu computadora, no lo dejes sin utilizar, lo puedes usar. Recuerda, simplemente tienes que comprar este cable, algunos los conocen como OTG 3.1 es este, de alta velocidad, y sencillamente lo conectas en este puerto y listo. Entonces queríamos enseñarte la función de ese puerto en las computadoras. Recuerda que RSC siempre quiere ayudarte a que tú conozcas componentes importantes que tienen tus dispositivos, y videos como estos nos ayudan. Por eso, si tienes alguna pregunta respecto a este puerto, te invito a que la dejes en nuestros comentarios para poder que la podamos leer, podamos compartirla, y entre toda la comunidad podamos también darle respuesta a nuestras inquietudes. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba, y comparte este video con amigos y familiares. RSC